Yo no estaba muerto, ahora estoy de regreso Ando bien pedo y poco despelado Y no he pensado todavía en parar Se pasea en su camer y en su chevitaco Al frente de su gente va un michoacano Los nuevos y escoltados se miran por la ciudad En Santiago Papasquiano Desde esos tiempos revolucionarios A diatra y guayguera, terreno peleando Bucanas de Culiacán ¡Síbalo!